Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy tenemos una noticia que va a cambiar la forma en que experimentamos la tecnología móvil. Es hora de hablar sobre Harmony OS Next de Huawei, así que prepárense para un viaje lleno de sorpresas e innovación. Tengo más información emocionante sobre Harmony OS Next de Huawei. En la conferencia de desarrolladores de Huawei 2023, HDS Together, se anunció el lanzamiento de la versión preliminar para desarrolladores de Harmony OS Next, también conocido como la versión de sangre pura. Harmony OS Next es una versión exclusiva del sistema operativo Harmony OS, desarrollado por Huawei. Se trata de una evolución significativa en el ecosistema Harmony OS, a diferencia de la versión para consumidores que utiliza bibliotecas de Android Open Source Project para ejecutar aplicaciones de Android. Harmony OS Next rompe con esta dependencia y se libera de sus raíces compatibles con Android. Ahora es un sistema completamente autodesarrollado y exclusivo de Harmony OS, lo que significa que no puede abrir archivos APK de Android. La decisión estratégica de desarrollar Harmony OS Next permitió que este sistema operativo ofreciera una experiencia única y suave, caracterizada por su eficiencia energética extrema y una seguridad incomparable. Huawei ha invertido esfuerzos significativos en su desarrollo con más de 100 millones de líneas de código y más de 20.000 API, lo que lo posiciona a Harmony OS como uno de los sistemas operativos de más rápido crecimiento. Harmony OS Next se lanzó inicialmente como una versión preliminar para desarrolladores empresariales cooperativos en agosto y se espera que esté abierta a todos los desarrolladores en el primer trimestre de 2024. Los dispositivos iniciales compatibles con Harmony OS Next son el Huawei Mate 40 Pro y el Huawei Mate Pad Pro 12.6 pulgadas, uno de ellos bajo la plataforma Kirin 9000 y el otro con la plataforma Kirin 9000e. La idea detrás de Harmony OS Next es crear un ecosistema Harmony OS verdaderamente nativo, fomentando el desarrollo de aplicaciones exclusivas para este sistema operativo y ofreciendo una experiencia más eficiente y segura para los usuarios de dispositivos Huawei. El lanzamiento de Harmony OS Next se llevó a cabo como parte de la estrategia de Huawei para desarrollar un sistema operativo propio y avanzar hacia la independencia tecnológica. Huawei decidió lanzar Harmony OS Next para romper la dependencia de las bibliotecas de Android Open Source Project y crear un sistema operativo completamente autodesarrollado y exclusivo. Esta decisión estratégica se tomó por varias razones. La primera razón, independencia tecnológica. Huawei buscaba reducir su dependencia de los sistemas operativos extranjeros como Android de Google. El bloqueo comercial impuesto por los Estados Unidos en 2019 prohibió a Huawei acceder a los servicios de Google y actualizaciones de Android en sus dispositivos. Ante esta situación, Huawei optó por desarrollar su propio sistema operativo, Harmony OS, para garantizar la continuidad y el desarrollo de sus dispositivos sin depender de terceros. Segundo motivo, mayor control y personalización. Al desarrollar su propio sistema operativo, Huawei tiene un mayor control sobre el desarrollo y las actualizaciones del sistema. Esto le permite adaptar Harmony OS a las necesidades específicas de sus dispositivos y proporcionar una experiencia más integrada y personalizada a los usuarios. Tercero, ecosistema nativo. Al liberar Harmony OS Next de las raíces compatibles con Android, Huawei buscaba fomentar un ecosistema de aplicaciones nativas de Harmony OS. Al alentar a los desarrolladores a crear aplicaciones específicas para este sistema operativo, Huawei esperaba ofrecer una experiencia de usuario más eficiente y atractiva. Cuarto, eficiencia energética y seguridad. Al desarrollar Harmony OS Next como un sistema autónomo, Huawei pudo optimizar su rendimiento para ofrecer una eficiencia energética extrema y una seguridad mejorada. Esto es esencial para proporcionar una experiencia de usuario fluida y confiable. El lanzamiento de Harmony OS Next fue un paso importante para Huawei en su búsqueda de independencia tecnológica y para establecerse como un actor relevante en el mercado de sistemas operativos móviles. Con Harmony OS Next, Huawei aspiraba a ofrecer una experiencia innovadora y diferenciada a sus usuarios y a redefinir el panorama digital en la industria tecnológica. El lanzamiento de Harmony OS Next fue parte de la estrategia de Huawei para desarrollar un sistema operativo propio y avanzar hacia la independencia tecnológica. Buscaban reducir su dependencia de sistemas operativos extranjeros como Android o Google y tener mayor control y personalización sobre el desarrollo y las actualizaciones del sistema. Las ventajas de Harmony OS Next incluyen su independencia tecnológica, rendimiento suave y eficiente, seguridad mejorada, ecosistema de aplicaciones nativas en crecimiento, innovación tecnológica y una visión a largo plazo para el futuro. El propósito de Harmony OS Next es proporcionar a los usuarios una experiencia de sistema operativo única y mejorada, además de establecer un ecosistema de aplicaciones nativas exclusivas para Harmony OS Next. Se espera que Harmony OS Next esté disponible para todos los desarrolladores en el primer trimestre de 2024. Los dispositivos iniciales compatibles con Harmony OS Next en un primer momento son el Mate 40 Pro y el Huawei Mate Pad Pro, los primeros a tener dicha compatibilidad. Se prevé que más dispositivos ingresen a esta lista. Con Harmony OS Next, Huawei busca lograr independencia tecnológica, mejorar la experiencia del usuario, fomentar un ecosistema de aplicaciones nativas y consolidarse como un actor clave en el mercado de sistemas operativos móviles. Su objetivo final es ofrecer una experiencia de usuario mejorada y diferenciada en el uso de dispositivos Huawei con Harmony OS Next. La versión pura del sistema de Huawei se diferencia de Android en varios aspectos clave. Independencia tecnológica. Harmony OS Next es un sistema operativo completamente autodesarrollado por Huawei, mientras que Android es desarrollado por Google. Harmony OS Next busca reducir la dependencia de sistemas operativos extranjeros, lo que permite a Huawei tener mayor control sobre su sistema tecnológico y evitar posibles restricciones comerciales o políticas. Las aplicaciones nativas en Harmony OS Next buscan fomentar el desarrollo uso de aplicaciones nativas exclusivas para la plataforma, mientras que Android es compatible con una amplia variedad de aplicaciones de terceros que se encuentran en la tienda de aplicaciones de Google Play Store. Eficiencia y seguridad. Huawei ha destacado que Harmony OS Next ofrece una experiencia de usuario suave y eficiente, con una mayor eficiencia energética y seguridad mejorada. Estas características buscan diferenciar a Harmony OS Next de otros sistemas operativos y mejorar la experiencia del usuario. También la integración con el ecosistema Huawei. Harmony OS Next está diseñado para integrarse de manera más estrecha con el ecosistema de dispositivos y servicios de Huawei, lo que permite una experiencia más integrada y fluida para los usuarios de dispositivos Huawei. En cuanto a la competencia con Android, y si podrás llegar a ser el sistema número uno del mundo, eso dependerá de varios factores. Como la adopción de los consumidores. Harmony OS Next deberá ganarse la aceptación y preferencia de los consumidores en un mercado altamente competitivo, la disponibilidad de aplicaciones nativas, la experiencia del usuario y las características únicas serán claves para atraer a los usuarios. Algo esencial también es el apoyo de los fabricantes de dispositivos. Huawei deberá asegurar que otros fabricantes de dispositivos también adopten Harmony OS Next en sus dispositivos. Cuantos más fabricantes se unan al ecosistema, más posibilidades habrá de que Harmony OS Next compita en el mercado global. Por otro lado, desarrollar un ecosistema sólido. Para competir con Android y iOS, Harmony OS Next debería desarrollar un ecosistema de aplicaciones y servicios sólidos que atraiga a desarrolladores y usuarios. Esto requiere el apoyo activo de Huawei y una amplia comunidad de desarrolladores. Huawei Next logra ganar tracción entre los usuarios y fabricantes y desarrolla un ecosistema sólido de aplicaciones y servicios. Es posible que compita con Android y otros sistemas operativos. Sin embargo, el mercado de sistemas operativos móviles es altamente competitivo y llegar al número uno del mundo sería un desafío significativo. La adopción y el éxito de Harmony OS Next dependerá en gran medida de cómo evolucione y responda en el futuro. En relación a iOS, Harmony OS Next también enfrentaría desafíos similares para competir con el sistema operativo de Apple. iOS es el sistema operativo exclusivo de los dispositivos iPhone, iPad y iPod Touch de Apple y ha establecido una sólida base de usuarios y un ecosistema de aplicaciones a lo largo de los años. Cuestiones a considerar. iOS es exclusivo de los dispositivos de Apple, mientras que Harmony OS Next es desarrollado por Huawei para sus dispositivos. Esto significa que Harmony OS Next tendría que competir en un mercado más amplio que incluye una variedad de fabricantes de dispositivos Android que elijan utilizar Harmony OS. Es vital el ecosistema de aplicaciones y los servicios. Apple ha desarrollado un ecosistema de aplicaciones y servicios muy sólidos con la App Store, que ofrece una amplia selección de aplicaciones de alta calidad para los usuarios de iOS. Para competir con iOS, Harmony OS Next necesitaría desarrollar y mantener un ecosistema similar, atrayendo a desarrolladores para crear aplicaciones nativas y servicios exclusivos para su plataforma. Otro factor es la experiencia del usuario. Tanto iOS como Harmony OS Next se esfuerzan por proporcionar una experiencia de usuario suave y eficiente. Ambos sistemas operativos están diseñados para ser fáciles de usar y ofrecer un alto rendimiento en los dispositivos compatibles. Y no menos importante, la aceptación del mercado. Para competir con iOS, Harmony OS Next debería ser ampliamente aceptado y preferido por los usuarios. La disponibilidad de aplicaciones populares, las actualizaciones regulares del sistema y el soporte técnico serían factores importantes para ganarse la confianza y preferencia de los consumidores. Es importante recordar que tanto iOS como Android tienen una presencia establecida y una base de usuarios leales en todo el mundo. Lograr superar esa lealtad y competir con estos sistemas operativos líderes sería un desafío considerable para Harmony OS Next. Sin embargo, la innovación tecnológica, el desarrollo y un sólido ecosistema de aplicaciones y la aceptación del mercado podrían ser determinantes para el éxito y la competencia de Harmony OS Next en el futuro. Es posible que Harmony OS Next se expanda y llegue a una variedad de dispositivos incluyendo laptops, PC, tablets y otros dispositivos inteligentes. Huawei ha expresado su interés en hacer que Harmony OS Next sea un sistema operativo integral para todo su ecosistema de dispositivos, incluyendo teléfonos inteligentes, tablets, wearables, televisores inteligentes, sistemas de entretenimiento para automóviles y más. Para determinar el éxito de Harmony OS Next en estos dispositivos, varios factores serán críticos. Adaptación de fabricantes y desarrolladores. El éxito de Harmony OS Next dependerá de la cantidad de fabricantes de dispositivos y desarrolladores de aplicaciones que elijan adoptar y desarrollar para esta plataforma. Si Huawei logra atraer a una amplia base de socios, de fabricantes y desarrolladores, esto aumentaría significativamente su posibilidad de éxito. Experiencia de usuario y funcionalidades. Harmony OS Next deberá ofrecer una experiencia de usuario atractiva y funcionalidades convincentes que se destaquen en comparación con otros sistemas operativos existentes en el mercado. Características únicas y mejoras significativas en la eficiencia, seguridad y usabilidad podrían ser claves para atraer a los usuarios. Integración con el ecosistema Huawei. El éxito de Harmony OS Next también se verá influenciado por la forma en que se integra con el ecosistema existente de dispositivos y servicios de Huawei. Si Harmony OS Next ofrece una experiencia fluida y sin fisuras en todos los dispositivos Huawei, esto podría mejorar su atractivo para los usuarios que ya utilizan otros productos de la marca. Competencia en el mercado. Harmony OS Next deberá competir con otros sistemas operativos establecidos como Windows, Mac OS, Android y iOS, que ya tienen una presencia sólida en el mercado de laptops, PC y tablets. Competir con estos sistemas operativos líderes requiere una estrategia sólida de una propuesta de valor única. Si Harmony OS Next logra expandirse exitosamente a laptops, PC, tablets y otros dispositivos, su éxito dependerá de su adopción por parte de fabricantes y desarrolladores. La experiencia de usuarios que ofrece su integración con el ecosistema Huawei y su capacidad para competir con otros sistemas operativos establecidos, como en cualquier mercado competitivo. La innovación, la calidad y la aceptación del mercado serán factores claves para determinar su éxito final. Harmony OS Next enfrenta desafíos similares a los que enfrentó Windows Mobile en su momento. Windows Mobile fue un sistema operativo móvil desarrollado por Microsoft, que tuvo una presencia significativa en el mercado, pero finalmente fue superado por Android y iOS, y Microsoft decidió abandonar su desarrollo. Para evitar un destino similar al de Windows Mobile, Harmony OS Next podría considerar algunas estrategias claves. Tener enfoque en la experiencia del usuario. Harmony OS Next debe ofrecer una experiencia de usuario excepcional que sea suave, eficiente y segura. Los usuarios valoran la usabilidad y la fluidez en el funcionamiento del sistema, por lo que una experiencia positiva puede marcar la diferencia. Tener un ecosistema de aplicaciones sólido. Es crucial que Harmony OS Next desarrolle y mantenga un ecosistema de aplicaciones sólido y diverso. Asegurarse de que haya una amplia selección de aplicaciones populares y esenciales para los usuarios ayudará a atraer a más personas hacia la plataforma. Una sólida base de desarrolladores. Huawei debe trabajar para atraer a desarrolladores de aplicaciones y convencerlos de crear aplicaciones nativas para Harmony OS Next. Ofrecer incentivos, soporte técnico y herramientas de desarrollo fáciles de usar puede ser útil en este sentido. Adopción por parte de otros fabricantes. Si Harmony OS Next desea competir a gran escala con Android e iOS, deberá lograr que otros fabricantes de dispositivos adopten su sistema operativo. Esto ampliaría el alcance y la disponibilidad de dispositivos con Harmony OS Next. Y también Huawei debe llevar a cabo una estrategia de marketing que sea efectiva para destacar las ventajas y características únicas de Harmony OS Next. Comunicar claramente los beneficios para los usuarios y fabricantes puede aumentar la confianza y la adopción del sistema operativo. Adaptación de diferentes dispositivos para diversificar su presencia en el mercado. Harmony OS Next debe adaptarse y optimizarse para diferentes tipos de dispositivos. Como teléfonos inteligentes, tablets, laptops, wearables, televisores inteligentes y más. En general, el éxito de Harmony OS Next dependerá de su capacidad para ofrecer una propuesta de valor única, atraer usuarios y fabricantes, desarrollar un ecosistema sólido y mantenerse competitivo en un mercado en constante evolución. La inversión en investigación, desarrollo y enfoque en la satisfacción del usuario serán fundamental para evitar un destino similar al de Windows Mobile y establecerse como una opción relevante en el mercado de sistemas operativos móviles. Si la tienda de aplicaciones y la disponibilidad de todas las aplicaciones más populares son aspectos de gran importancia para que Harmony OS Next funcione bien a nivel global y sea competitivo en el mercado de sistemas operativos móviles. Estas son algunas de las razones claves. La disponibilidad de aplicaciones populares y ampliamente utilizadas en la tienda de aplicaciones es fundamental para brindar una experiencia positiva a los usuarios. Los usuarios esperan poder acceder a sus aplicaciones favoritas y esenciales en sus dispositivos sin problema. La ausencia de aplicaciones populares podría ser una barrera para atraer a nuevos usuarios a Harmony OS Next. Los usuarios están acostumbrados a las aplicaciones que utilizan diariamente y si no pueden encontrarlas en la plataforma pueden optar por otros sistemas operativos más establecidos. Android y iOS tienen ecosistemas de aplicaciones muy consolidados con una amplia variedad de aplicaciones populares. Para competir con éxito Harmony OS Next necesita desarrollar un ecosistema de aplicaciones igualmente sólido y atractivo. Los desarrolladores consideran la base de usuario y la popularidad de una plataforma al decidir en qué sistemas operativos desarrollar aplicaciones. Si Harmony OS Next logra atraer a los desarrolladores y ofrecer una plataforma atractiva para ellos, esto resultará en una mayor disponibilidad de aplicaciones en la tienda. Para ser competitivo a nivel global, Harmony OS Next deberá asegurarse de que sus dispositivos sean compatibles con las aplicaciones más populares y utilizadas en diferentes regiones del mundo. Una tienda de aplicación sólida y la disponibilidad de todas las aplicaciones más populares son esenciales para el éxito de Harmony OS Next a nivel global. Asegurar una amplia selección de aplicaciones nativas y populares mejorará la experiencia del usuario y aumentará la probabilidad de que los usuarios elijan Harmony OS Next como su sistema operativo preferido. Harmony OS Next parece ser un ambicioso proyecto de Huawei con el objetivo de crear un sistema operativo integral para su ecosistema de dispositivos. El desarrollo de Harmony OS Next representa un esfuerzo significativo de innovación y la búsqueda de independencia tecnológica. Su éxito dependerá de cómo Huawei aborde los desafíos presentes en el mercado de sistemas operativos móviles, como la adopción por parte de fabricantes, el atractivo de desarrolladores, la disponibilidad de aplicaciones populares y la satisfacción del usuario. Si Harmony OS Next logra superar estos desafíos, podría convertirse en una opción competitiva en el mercado y ofrecer una experiencia única y atractiva para los usuarios de dispositivos Huawei. Sin embargo, el mercado de sistemas operativos móviles es altamente competitivo y está en constante cambio. Por lo tanto, será interesante ver cómo evoluciona Harmony OS Next y cómo responde en el futuro para saber si logrará alcanzar sus objetivos y competir exitosamente con otros sistemas operativos líderes. Si les gustó este video no olviden dar un pulgar arriba y suscribirse al canal para más contenido tecnológico emocionante. Y recuerden, siempre es buen día para hablar de innovación y avances tecnológicos. Gracias por acompañarnos y nos vemos en un próximo video pronto.